Dele torcita tostada porque de repente le va a tocar... Por lo menos... Sí, ya le sabe los gustos por lo menos... Dicen que así uno pierde el miedo... Miedo de tortillas tostadas... Agarra más valor... Agarra más valor y ojalá que también agarre valor el tío agarra también... Entonces dale más tortillas tostadas también... No, y sabe porque me está dando... No sabe... Voy a ir para que no se me asuste... No sé porque fui a esa pedo... Hoy en la mañana... Estaba durmiendo... Y el muchacho ese que tenía que ir a hacer su madre y toda la nueva... En su casa más que todo en su casa... Y se dice que... Estaba bien dormía como estaba cansada de trabajar... Fui a una... Me invitaron más que todo... Al baile? Ajá, había una fiesta y un cumpleaños... Y un momento el muchacho otro día... Me dijo... Ayer de mañana... Me dijo... Para una cena... Me dijo... Y yo le dije a mi hermana... Que yo iba a salir... Y... Una de las abuelas... Me dijo... Andame... Yo andaba solita... Y viene Marvin... Me vino a traer... Y Marvin me dijo... La moto... Y fuimos allá... Al otro lado... Que... Estaba cumpliendo 15 años... En una pastoja... Ajá... Y donde... Ahí en donde yo le encontré a usted... La vi pues... La vi... No había nada... Mejor lo que hice... Mejor me vino... Me fui para la casa... Y me fui a sentar un ratito... En la tienda... Ahí en donde yo vivo... Cerca... Bueno... A ratito... Apareció Mario... Y me dijo... Mamá... Que haces aquí solita... Mamá... Vengate... Vamos... Me llevamos... Me llevamos... Y ahí... Me quedé... Y ahí en la casa... Me dejó... 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 A ratito... Me dejaron ellos... Los dos... Hoy... Ellos... Mi novio... Nuestro novio... Y a las seis de la mañana... Los dos mismos... Para la casa... Como usted sabe... Cuando uno está desvelado... Pero como hoy... Domingo... Dije yo... Voy a encantar... Porque dormir solita la vida... Dijo... Bueno... Me quité la ropa... Y me quité la ropa... Así... Me tiró la cama... Estaba bien... Vengame... Es que... Es que... Ya en la mañana... No... No le voy a decir... Que horas eran... Cuando... Yo le dije... No será que un palo... No será que un mango cayó... No le dije... No le dije... Y yo pensaba que él era... Como a las cinco y media... O cinco era... Te acababas de ir aquel cuando... Es palotrona... Pa... Ahí está... Uy... El escopatazo se oye... Y también una piedra... Un mango... Solo se... Solo... Cayen nada más encima la lámina... Y ahí va la piedra... Y el mango cayó... También va desde la lámina... Y en cambio... El escopatazo... Como que tiraron en el aire... Mmm... ¿Y quién era? A ver... Bate vos... Que yo me asusté... Lo que hice... Mejor me levanté... Yo le dije a ella... Que fuera a ver... Va a la ventanita... Porque... Pensando que... Tal vez... Marvy... O él había llegado de vuelta... Y tiraron una... Se le tiraron una piedra... Dije de arriba... Para que... Pero no había nadie... O sea... Que ustedes estaban solos ahí... Sí... Él se acababa de ir a... Y yo creía que... Yo pensaba que... Él era que... Dije yo... No será que él llamó... Dije... No creo... Fui a ver mi teléfono... Pero no había... No había una llamada de él por día... Y le dije yo... A ver... A dormirte... Le dije yo... Tengo sueño... Le dije... Encantada... Le dije... Va... Es que yo vi el dormido... Va... Y ahí... Me levanté ya tarde... Me levanté... Y me dijo... Va... Le dije yo... Me fui a la tienda... A ver que... A ver que haya para comer... Va... Al rato... Me apareció marvio... Y me dijo... Mamá... Me dijo... Tengo hambre... Me dijo... Y ahí le llamé... Y le dije yo... Mi hijo... Le dije yo... Vení... Aquí tengo comida... Yo... Le dije... Cuánto más tío... Una media así... Pasadita... Y le llamé... No mamá... Me dijo... Ya comí... Me dijo... Aquí estoy... Aquí en la casa... Me dijo... Y ahorita tengo que... Voy a una salida... Me dijo... Voy para... Cuintla... Y por allá... Andan ahorita... Y a todo eso... Se vino usted para acá... ¿Mamá? A todo eso... Se vino usted para acá... Ajá... Con... Con su novio... Porque él dice... Que diga que es su novio... Dice... Si... De verdad... Si... Si porque... Me dijo... Se llama... Me dijo... Y ahorita voy... Le estoy alistando... Pero... Ya le cambiaron... Estaba listo... Pero... Que... Se mira algo... 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 Si... Pero... Usted... Dice que es su novio... Porque anda así... Aceleradito... O... Así... Normal... No... Normal... Ya... No digo que ya tenemos... Miren... Tres años... Tres años tenemos de conocerlos... Y... Y... No todo el tiempo... Anda uno aceleradito... Va... Es cierto... Va... Entonces ella... Como tanto yo... Ella la conozco... Y como tanto ella... Me conoce a mí... ¿Verdad? Pero como... Como dice aquel de hecho... Va... Que a veces uno... Por... Por comerse el pastel... A veces uno promete... Hasta la luna... El cielo... Que esto... Las estrellas... Y... Últimamente... No hay nada... No hay nada... Va... Es cierto... Pero... Pero... Pero casarse si quiere... Ah... Bien... Pero si ella me da... El... El ok... Va... Hay que darle más tortilla dorada... Ahí hay una... Si va... Para que agarre valor... Dice... Y yo le voy a decir no... No... No le diga ahorita... Porque mejor... Que se lo haga así... Como se merece... Las tías Betis también... Pues si... Ah... Sí... Hombre... Va a ser bien... Pues si... Como le digo... O sea... Socialmente... Que tal es pobremente va... Porque... Es malo... Vamos a llevar allá... Al rancho... Los abuelos... Para que... Que le diga... Ah... Sí... El rancho de abuelos... El que está ahí... En Moyón... Creo que le dicen... Ahí va... Ahí queda... El rancho de abuelos... Va... Te animas a ir ahí... No es... No es... Las luces... Ah... No... 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 Ahí van a ir después de la boda... Ah... Sí... Uno de sus dos días... Metidos ahí... Dos días ahí... Ah... Sí... No... Ojalá que me respondan... Un besito... Un provecho... Ah... Qué bruto... Este es el gallo... Este sí... Este hombre... Este hombre se merece... Una de mi hermana... Pero lástima... Que ella ya se casó... Ya... Ya le dio un beso... Porque... Si te vas a casar conmigo... Si te vas a casar conmigo... Va... Aquí... Aquí... Conmigo... Va... ¿Verdad que está nerviosa? Mire... Cumpleaños está diciendo... Legalmente la pone nerviosa... Es casamiento... No es cumpleaños... Ella dice... Cumpleaños... Y... Dice que los que le van... Los que se van... Los invitados... De regalo... Tienen que llevar unos 12 de... Ay... De... 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 Buschita... Buschita... Ya el que quiera hacer un... Un buen regalo... Una cajita de buschita... Va para... Y... ¿Va alguien que les diga que para la luna de miel? Como mi padrino... Yo creo que también le gusta... También va... Y... También va... Un par de buschitas conmigo... Ay... Ya la hizo el padrino... Sí porque... El mujer me va a regalar el anillo... Va de... De... De ahí... Entonces... Así... Ojalá que todo... Sea pronto... Y que todo salga bien... Todo tiene que estar bien... Tiene que salir bien bonito... Y... No sé en dónde lo vamos a... A... A cazar... Se casa la tía... Se casa la tía... Se le... Se casa la tía... Se va a casar la tía... Se va a casar la tía... Va... Sobrina... Nos casamos aquí... Vamos a celebrar... Antes tiene que firmar un papel... Donde tiene que cuidarla... Va... Que... Pide en Dios... Que no va a ser así... Como Samar... Si él va a agarrar camino... Vengo en su moto... No porque si él va a agarrar camino... Y una vez lo dejó usted también... Porque ahí él tiene que estar allí... Va... Ah si... De un respeto... Eh... En casa... Verdad usted... Si... Verdad... Pero... Y si sale usted corriendo... Usted sale bien... Ah... La va a traer... Ah... Yo la voy a traer donde esté... Y le da más... Más tortilla... Más tortilla tostada... Para que agarre valor... No... No termine con él... No hombre... No hombre... No agarre valor... Tu novio decide... No dice nada... Chivillaito... Mira pues... La verdad yo le voy a decir algo... Como le dije yo a mi hermana... Mira a mi hermana... Le digo... Yo ya me cansé de estar sola... Le digo... Trabajo... 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 Yo no miro a nadie... Ahí en la casa... Solita... Yo como que saber... Que... Usted sabe que uno hace falta... Uno a su pareja... Para usted... Y tengo uno solito... Uno aquí... Yo vengo aquí... Me voy... A las 7... 8 de la noche... Me voy para la casa... Y aquí... Vengo a almorzar... Aquí... Vengo a cenar... Pero tampoco... Nunca he venido con ustedes... Aquí... A tomarme una cerveza... Hasta hoy... Hasta hoy... Es cierto... Una... Y para mi cumpleaños... Ah... Es cierto... Para tu cumpleaños... Y para mi cumpleaños... Si... No venía así... Mi mamá... Pero gracias a Dios... Que estamos en el cumpleaños... Este solo es un almuerzo... Familiar... Compartiendo... Aquí... No... Y aquí... Aquí se comprometió... Aquí salió a luz... Lo que... Y ya ves que se compromete... El dedo se mete... El dedo se mete... El dedo se mete... Pues si ella cumple... No... El dedo se mete... Ya... La tía... Pues ella dice que si se casa... No da dulce... De blanco... De blanco... Yo de blanco la quiero... De blanco... Vestido solo de aquí... Pero la verdad... Que... Que me van a comprar un vestido blanco... El vestido blanco... Ya... Como que... Para mi... Ya... No está bueno... Pero... Dicen que es el velo... El que se echan aquí... No sé cómo está la cosa... No... Porque él es el padrino... Pero los dos van ahí... Dejuntos... Tienes que cargar un animal... Ya que como usted... Andaba diciendo ahí... Que quiere un su padrino... O... Quien la quiera... Entonces... O una mi madrina... Como sea... Quiero yo... A ver... 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 No... Porque usted no me bautizó... Ahh... Ah... No se bautizan... No... Estos acá necesitan... Ellos no... A ver... Pero, vos la van... A mib Acts Yo no se bautizan... Pero vos... Yo quiero enviar... Mi madrina y... Mi pa... O sea... Que me bautizan... ¿Quién es el bautizot? Y sabe que... Que lo... Que yo... Le voy a decir algo a usted... oiga me viene que le voy a decir yo quisiera que tener una madrina no vas a estar copiando conmigo más fácil que nos saquen la madrina todos mantenido no vas a decir mantenido